Tras años llamando a la puerta de los mercados, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó finalmente la inclusión del yuan en su cesta de monedas de reserva. Con esta decisión, la moneda china se une al dólar estadounidense, el euro y la libra esterreina después de que el organismo internacional anunciase que cumple con los requisitos necesarios. Esta resolución tendrá efectos a partir de octubre de 2016 cuando entre en la cesta de los derechos especiales de giro, una moneda que los 188 países miembros del FMI utilizan para sus reservas o transacciones. La medida supone una muestra de confianza en la estabilidad de la divisa y en la política monetaria de China, la segunda economía del globo. El Fondo Monetario Internacional da así un espaldarazo a la moneda china ya que se espera que contribuya a su compra por los bancos centrales. La resolución del FMI constituye un hito en un proceso impulsado por Pekín desde hace años y que busca que el peso del yuan en los mercados financieros se acerque al que tiene la economía china en el contexto mundial.